El periodo 2021 de actividad del Consejo de Beidupar será presidido por el Corporado Manuel Gutiérrez Pretel, quien por mayoría fue electo para desempeñar tan importante responsabilidad en beneficio de la ciudadanía. Gutiérrez Pretel, quien asumirá funciones en enero del próximo año, se comprometió a fortalecer estrategias tecnológicas para que la gestión y propuestas de la Corporación Municipal tengan mayor alcance e impacto en Beidupar y sus corregimientos, como parte de la misión en pro del desarrollo social. En primer lugar, darle gracias a Dios, a mi familia y a todos los colegas del Consejo de Beidupar por la designación hecha en el día de hoy como presidente de la Corporación para el año 2021. Designación que recibo con mucho beneplácito y humildad. Designación que además me compromete a brindar toda la garantía y transparencia para el ejercicio democrático dentro de la Corporación Municipal. De igual manera, seguiremos fortaleciendo las herramientas tecnológicas con el fin de que toda la ciudadanía se entere de primera mano qué se está haciendo desde el Consejo de Beidupar, cuál ha sido el trabajo, cuáles son las acciones que se están siguiendo desde esta corporación para el beneficio de la ciudadanía de Beidupar y su corregimiento. Manuel Gutiérrez Pretel, integrante del Partido Alianza Social e Independiente ASI, estará acompañado en la mesa directiva por Luis Manuel Fernández, concejal del Partido de la U, electo primer vicepresidente, y por Pedro Manuel Loperena, de afiliación política por el Partido Maíz, quien fue electo segundo vicepresidente. vicepresidente.